No es cierto, no se puede sacrificar Mi nombre no es importante Y lo importante es olvidar Lo importante es olvidar ¡Pendejo! 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 Soy feliz, si te acercan Mi mujer por la peada de ti Unido, estoy en casa Esta previa y esta persona de los deportes Me siento mi cuenta, siempre estoy en casa La próxima vez, la próxima vez La próxima vez, la próxima vez Y ahora cuando me voy a hacer una de las rodillas ¡Soy un entrenador! ¡Por el peado de ti!